¡Hola a todos! En el videíto de hoy quiero hacerles una pequeña actualización de cómo voy en mi plan de definición. En uno de los videítos pasados les había contado que quería empezar un plan de definición de 12 semanas, pero quiero ser honesta y quiero decirles la verdad, he sido un poquito inconstante. Más que todo con la alimentación, porque he tenido muchas invitaciones a salir, que el evento social, que la cosita, y todo esto tiene comida de por medio. He estado como analizando la situación, de qué manera lo voy a balancear, y creo que ya tengo unas pequeñas ideas, porque esto no puede ser un motivo para desenfocarme y salirme como de mi estilo de vida. He sido un poquito inconstante grabándoles esta nueva serie de Encontrando el Balance, pero eso va a cambiar. De ahora en adelante voy a tratar de ser más constante, porque me parece algo muy positivo, para que ustedes también saquen ideas de cómo pueden manejar más que todo este tema de la alimentación, y también entrenamiento, que es de lo que vamos a hablar hoy. Con el entrenamiento he sido constante, he venido variando diferentes cositas. El entrenamiento para mí es mi vida, es lo que más amo. La alimentación también la hace balancear, pero siempre hay como esas cositas pecaminosas que lo tentan a uno. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta una chocolatina? ¿A quién no le gustan las papitas fritas? Entonces, en esa partecita es como lo más difícil, el entrenamiento sí es mi pasión, y cada vez estoy como metiéndole unas cositas nuevas y aprendiendo para venir a compartirles a ustedes. Hoy quiero que hablemos de periodización. Esta es la nueva forma de entrenamiento que he adquirido. Voy a contarles cómo lo estoy haciendo, por qué la distribución de mi semana, para que ustedes también saquen ideas. Entonces, ¿qué es periodización? Es un programa en el que uno varía la forma de entrenar para evitar estancamiento, y así también se puede sacar provecho de cada forma de entrenamiento que uno esté realizando. Por ejemplo, yo toda mi vida he entrenado hipertrofia, ya sea en un plan de definición o déficit de calorías, ya sea en un plan de aumento, siempre es hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. Soy fisiculturista, entonces lo que más me importa es formar el cuerpo. Pero lo que me di cuenta es que uno pierde otras habilidades. Yo, por ejemplo, cuando era más pequeña, entrenaba atletismo, era súper rápida, pero ahora corro y siento que he perdido esa habilidad, me siento lenta, precisamente porque lo dejé de entrenar, me olvidé de esa disciplina, ya me dediqué al fisiculturismo, me dediqué a pesas, 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 hipertrofia, entonces uno pierde como esas otras aptitudes. Y lo que hacemos con la periodización es precisamente eso, combinar todo para ser fuerte en todo lo que uno desee. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Voy a combinar hipertrofia, que lo amo, me encanta entrenar para hipertrofia, potencia, explosividad para ser más rápida y fuerza para ser supremamente fuerte. Este tipo de entrenamiento se los recomiendo a una persona que ya lleve un tiempito entrenando, que ya esté un poquito estancada, que sea una persona disciplinada, pero si de pronto tú apenas estás empezando, pienso que con solamente entrenar, ya tu cuerpo responde así, entonces entrena dos mesecitos, tres meses, así ya te pruebas que eres una persona constante, que ya esto es algo que vas a seguir por el resto de tu vida y ahí sí puedes empezar a combinar así como lo voy a hacer yo. Mi distribución a la semana será de la siguiente manera. Lunes voy a entrenar pierna hipertrofia, enfocado en hipertrofia. Vamos a hacer toda la semana de pierna y después los otros días les digo que voy a hacer. Miércoles vuelvo a entrenar pierna, pero esta vez lo voy a hacer todo lo que tenga que ver velocidad. Sprints, ejercicios plagiométricos con peso corporal, pero muchas repeticiones, muy rápido, drills como para ser un poquito más ágil y me ayude muchísimo a mejorar esa parte cardiovascular que he perdido tanto por estar enfocada solamente en pesas, poco cardio y no. Eso es como algo un poquito perezoso, muy aburrido. Entonces miércoles todo lo que sea explosividad y potencia. Y viernes otra vez pierna, pantorrilla en el gimnasio con pesas, pero esta vez enfocado en fuerza. O sea, pocas repeticiones, mucho peso y así también empezar a desarrollar esa otra habilidad. Fuerza, fuerza, no solamente hipertrofia, sino también fuerza de cosas muy pesadas en un solo momento. Subir, levantar, un colchón, aunque eso yo lo hago, pero pues más o menos para que me entiendan. Listo, entonces quedan ahí pendientes martes, jueves y sábado. Los martes y los jueves voy a entrenar la parte superior del cuerpo con calistenia. Esos días me voy a dedicar abrazo, espalda, tríceps, bíceps, mejor dicho, todos los músculos de la parte de arriba del cuerpo hasta el abdomen. Los voy a entrenar lunes y jueves con calistenia. Las personas que de pronto no les gusta calistenia pueden hacer una distribución de los músculos. Por ejemplo, el lunes pueden entrenar bíceps con espalda o bíceps tríceps. Y el jueves pueden combinar, por ejemplo, tríceps con pecho o tríceps con hombro. La idea es que distribuyan los musculitos de la parte de arriba del cuerpo en esos dos días y lo combinan con abdomen para también cubrir toda la parte del core, que es indispensable. Sábados lo tengo libre. El sábado voy a entrenar como de lo que tenga ganas. Si me levanto con ganas de volver a hacer barras, vuelvo y hago barras. Si quiero hacer plyometrics o ejercicios de mucha velocidad, los haré. O si quiero entrenar hipertrofia, entrenaré hipertrofia. Será un día libre. Les voy a estar mostrando muchísimas rutinas y explicándoles un poquito más detalladamente sobre esta nueva modalidad para que ustedes vayan comprendiendo bien que mezclar, combinar es positivo porque uno es fuerte en todo. No solamente como robot, como estaba haciendo yo con hipertrofia y ya, sino rápido. Bueno, ustedes ya me entienden. Este tipo de entrenamiento me da la posibilidad de compartirles muchas rutinas para todos los gustos, estilos. Así que vienen muchas rutinitas, espérenlas y déjenme en los comentarios si de pronto esto les dio ideitas para distribuir sus músculos en la semana. Y para las personas que de pronto les guste instruirse más o en un poquito más académicas, si quieran aprender más sobre este estilo de periodización, les voy a dejar el link en la parte de abajo de una persona experta, súper experta. Él se llama Michael Sordos. No sé cómo se pronunciará su apellido, pero él todo lo habla desde la ciencia, ejercicio desde la ciencia. Es una persona muy estudiada. He aprendido muchísimo viendo videítos, escuchando sus podcasts. Se los recomiendo mucho, vayan y escúchenlo, es en inglés. Para las personas que entiendan en inglés, van a sacar también muchísimas ideas de este video. Espero les guste muchísimo. Les mando un besito y ya saben, vienen muchas rutinas. Esta serie de Encontrando el Balance, voy con toda, enfocada, siempre dirigida a mi meta. Un besito muy grande. Chao. 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 Chao.